Siguiente ejercicio, vamos a factorizar ese polinomio y vamos a simplificar el máximo. Vamos a estudiar, para este ejercicio la idea es estudiar lo que es el factor común. Entonces, vamos a determinar primero el máximo común divisor de la expresión 24, o los números 24, 18 y 36, que son los coeficientes numéricos de la expresión. Entonces, recordemos que el máximo común divisor es buscar un número que los divide a todos al mismo tiempo, en este caso la mitad, mitad de 24 es 12, mitad de 18 es 9 y mitad de 36 es 18. Ahora, tenemos que buscar a ver si existe otro número que los divide a ellos 2, 3, pero al mismo tiempo, sería el 3, tercera de 2 es 4, tercera de 9 es 3 y tercera de 18 es 6. Ya no hay ningún número en común que sea suficiente para factorizar, entonces el máximo común divisor sería la multiplicación de ellos 2, que sería 2 por 3 son 6. Ahora, buscamos el factor común literal, que es la letra de menor exponente que se repita en todos los términos, en este caso sería a la 2, y ahora sí, el factor común total sería la multiplicación de la parte máximo común divisor y el a a la 2. Entonces, escribimos el factor común, abrimos un paréntesis, copiamos la expresión original, pero hay una variante, cada término del factor de la expresión original se va a dividir por el factor común, que lo voy a señalar en este caso en rosado, todos, cada uno de ellos. Entonces, de aquí vamos a quedar 6 a la 2 igual, que es el factor común de afuera, en este caso de esta expresión, los números se dividen con los números y la letra se usa la propiedad o la ley de potencia que dice división de potencia de igual base, conservo la base y resto de los exponentes. 24 entre 6 da 4, y en el caso de la a va a ser a elevado a la resta de los exponentes, 3 menos 2, 1, que no hace falta ponerlo. En el siguiente es 18 entre 6, queda 3, y en el caso de aquí, uno popularmente dice que las expresiones se simplifican o se cancelan, lo correcto es que esa resta va a dar a a la 0, porque va a ser a 2 menos 2, elevado a la 2 menos 2, 2 menos 2 da 0, a la 0 es 1, pero como está multiplicando la expresión, en este caso a menos 3, cualquier número por 1 queda igual, entonces no hace falta poner ese 1. 36 entre 6 da 6, y en el caso de los exponentes de la letra da 2. Hasta ahí llegaría el ejercicio, porque insisto, solo estamos viendo factor común. Ahora, nada más una salvedad es que aquí tenemos multiplicaciones, esto es un factor y este es otro factor. Para cuando nos sale todo esto, se llama factorización completa, pero cada término que esté separado por multiplicación, le vamos a llamar factor. Con eso concluimos nuestro ejercicio, y en un próximo se haremos otro de factor común.